La expectativa por el desfile de la colección Primavera-Verano de Balmain como parte de la Semana de la Moda de París en la Ópera Garnier empezó mucho antes de que salieran las modelos. Claudia Schieffer revolucionó la entrada al evento con su magnetismo irresistible. Vimos a Pamela Anderson, quien no podía ocultar su semblante triste por la noticia de la muerte de Hugh Hefner. Los futbolistas del PSG, Danny Alves y Neymar Jr. también estuvieron presentes. Las dos estrellas brasileñas y miembros del equipo parisino son unos entusiastas de la moda y procuran estar al tanto de las tendencias. La también brasileña Alessandra Ambrosio llegó con ellos. Una vez dentro encontramos a Presley Gerber, el hermano de Calla y también prometedora figura del modelaje. La colección de Olivier Roustain para Balmain fue confeccionada con materiales inusuales como el plástico y PVC. Los volúmenes arquitectónicos fueron también una novedad. El diseñador fue muy aplaudido al cierre del evento.